Producto de un accidente de tránsito ocurrido días atrás en el municipio del Banco Magdalena, falleció en las últimas horas en una clínica de Bayupar, un menor de edad. Los hechos en los que falleció Bayron Palomino Pedroso, de tres años, ocurrieron el pasado domingo en el municipio del Banco, después de que el infante fuera arrollado por un bus de la empresa Copetran. A raíz de esas lesiones fue trasladado hasta la unidad pediátrica de la clínica Laura Daniela, en donde falleció este martes, producto de los golpes fuertes que recibió. A pesar de que las autoridades de tránsito y transporte no conocieron el caso, se encuentra investigando la muerte del niño, residente en el corrimiento de La Clava, en el Banco Magdalena.